De brazo de plata, y completa el trío Emilio Charles Jr., capitán del bando rudo, Soccer, capitán del bando técnico, Negro Casas. Con esta batalla continúa la función, pero qué recibimiento tan espectacular, Zumbido, dice que es muy guapo. ¡Ay, Rivera, ay, Rivera! ¡No cambias ni aunque estás tomando agua de cuachadalata, por Dios! ¿De dónde sacas una agua que es buena para la digestión? Oye, ¿de dónde sacas que el Zumbido es guapo, por Dios? Está integrado ese grupo, doctor. ¡Ese Zumbido es más feo! ¿Qué es eso, qué es eso, por Dios? El baile, el baile del bonito. ¡Bien! ¡Cálmate! ¡Ahora sí, te la ganaste! ¡Qué bárbaro, Rivera! Mira nada más, doctor. Ya que estoy de regreso aquí en la Arena México, voy a hablar con Emilio Charles, que anda embrujado. Y mira nada más, para que se regrese a donde debe de estar, a lo rudo. Ese sí es más guapo. Bueno, pues aquí tienen ustedes a Estaca Supernegro 440, frente al rudísimo Scorpio. ¡Vaya, vaya patadas voladoras! Regulares tirándole a quién sabe. Por lo pronto mira nada más este Shocker. Ya le dice al Negro, empezó. De él, de la generación de Pepe Casas. Pues su tocayo, sí, su tocayo. Ahí está el Zumbido, el más nuevo de los guapos. Para ser guapo se necesita primero pasar una prueba de varias luchas y luego ya le dan permiso de irse pintándolo. Deñínse el pelo de Rubio. Mira, mira, nada más. Scorpio Junior va y dice, tú acaba con él. Acaba con el Porky, acaba con Pepe Alvarado Nieves. Te sobra capacidad. Eso no debe de ser cuando la gente se le entrega a Porky, Porky, Porky. Aquí tienen ustedes a la porra técnica de esta Cuba con el deseo ferviente para que Rosendo Lozano Ramírez se recupere en San Agustín en tercera sección. Sí, ya que se porte bien, que obedezca a los médicos. Efectivamente, ve nada más. Super Porky tiene para los dos. Qué bárbaro. Nunca me ha dejado de asombrar el Porky. Y ahora como un servidor en la escuela, a puro panzazo. Y le dice, guapo, ¿de dónde? Lo proyecta al esquinero. Va Pepe, va Pepe, no. Tú tienes la culpa, Jesús. No, pues la culpa la tiene su dieta. Por eso está regordete y choncho. Pero lo hace muy bien, es espectacular y se ha ganado a popularidad. Se quita Emilio Charles de inmediato al nuevo guapo zumbido de Merito Ciudad Obregón. Emilio Charles levanta la mano de su compañero, el negro Casas y también del buen Pepito. Y los chiquitines disfrutan cuando Super Porky aparece en los cuadriláteros. Y por lo pronto, la primera tanda la pagan los rudos. Pues vámonos, amables amigos, a esta que es la impresión de manera que aquí tienen ustedes como acribillen de buena forma. Este que es Super Porky principio del fin. Pues sí, con eso, doctor, ¿quién no se va a inquietar? ¿Quién no se va a inquietar con esa situación de una plancha del porky? Aquí vemos a Scorpio Junior estar regresando al cuadrilátero con una daga en el centro del corazón. Así es, amigos, aprender inglés no es fácil, es facilísimo, facilísimo con... ...en su tiempo libre. Efectivamente, danzantes, pero de pésima categoría. No, hombre, no vio qué coordinado le salió. Aquí a Charles, vea nada más, cómo proyectan a Shocker. Le clava la estaca en el alma. Llega zumbido, patadas voladoras. No te quejes, Charles, que todo está dentro del terreno de la decencia. Para su plech, pero no, lo sube a la cuerda. Ahí está, vamos a ver qué es lo que realiza Scorpio Junior, el hijo de Don Rafa. ¡Eh, sí, señor! ¡Qué chulada de Maiz Prieto! ¡Vámonos! Espléndido este super vuelo, además, aderezado con codazo y violencia. Es ahora Scorpio contra el Negro Casas, que vaya que tiene en cuentas pendientes mucho que decirse. Y aún todavía no se ha visto claro. Ahí viene zumbido, que se ha integrado especialmente y espléndidamente este bando de los guapos. Cada vez son más los guapos. ¿Qué van a hacer? ¡Uh, qué patada le dan en pleno rostro! Y después este giro y espaldas planas en Negro Casas, inevitablemente se va a rendir. Pasemos al departamento de pretextos. ¡Ah, sí, señoras y señores! ¡Hasta yo gano! ¡Tres contra uno! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mi River? Lo que se ve no se juzga. Estamos levantando una acta, porque aquí esta pequeñita... Bueno, señoras y señores, esta es la impresión. Y ahora Zúñiga no le aumenta ni tú, Rivera. Mira nada más lo que es cómo vuela Shocker después de que lo depositó Scorpio Jr. Un toque de espaldas que apoya zumbido. ¿Y tres contra uno qué es, Rivera? Eran tres contra tres, pero los técnicos no quisieron ayudar a entrar a Pepe Casas. No habrá problemas, doctor. Entre ellos, mira nada más. ¡No, Juan! ¡Lo inventes, Rivera! Se me hace que sí, no ayudaron a Charles. Habría que investigar el caso a fondo, ¿eh? No, no, no salgas, Zúñiga, con que sí hay problemas, ¿eh? No, como que da la impresión. No, no, yo no lo sé, doctor. Esa historia no la conozco. Pero mire, sí tiene problemas Porky con Baby Richard. Eso sí, me queda bastante claro. Tercera caída en esta arena México. Regresaron de inmediato a las acciones todos. Ahí con el Super Porky y el negro Casas huye, 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 huye. ¡No, no, 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 no! Se tuvo que escudar el porfirio. Está tomando posición estratégica. ¿Cómo huyendo? Si es un auténtico acorazado, es un super negro 440. Aquí verá, ¿y ese guapo de dónde? El zumbido. Esta solución está hecha a base de ajo con aceite de automóvil. ¡Ah, caray! Entonces debe ser una buena combinación. Algo que sí dura. Una patada del negro Casas a Scorpio Jr. Como lo pone en la esquina ya, Charles se enojó. Deposita con calidad, clase y doble vuelta a Shocker. Y Charles está encendido. Su punto de referencia se llama zumbido. Aquí lo tenemos, señoras y señores. Es la tercera caída. Importante será la labor de Charles, la labor del negro Casas. En conjunto con Super Porky. Zumbido está en problema. Se lo llevaron. Y ahora vean cómo está. ¡Oh! ¡Ah, caray, doctor! ¡Mira, ya entraron! ¡El acuario! ¡El acuario le está pegando! ¡Fuerza, Guerrera! ¡Fuerza, Guerrera! ¡Sí! ¡Cómo, cómo! Está bien, le están zumbando. ¡Llegando a los técnicos, por Dios! ¡Eso no puede ser! ¡Es increíble! Pues les fueron a echar una manita, nada más, hombre. ¡Ese halcón negro, no! ¡Óyeme, nada más! ¡De qué se trata, Rivera, por Dios! ¡Fuerza, Guerrera! ¡Ahí están! Pues llegaron a acompañar el paso rudo. Y la gente está sumamente molesto. Sumamente molesto. Y llegan más. ¡Ay, para la defensa! ¡Para la defensa! ¡Y mira nada más, doctor! ¡Ahora son los técnicos! ¡Son Atlantis! ¡Es Felino! ¡Yo no entiendo! ¡Es el rayo de Jalisco! ¡Qué está pasando, doctor! ¡Vaya, señoras y señoras! ¡Esta es la sucursal del infierno! ¡Vaya paranoia colectiva! ¡Vaya psicosis! ¡Vaya forma! ¡Y este Black Warrior! ¡Oye, doctor! ¡Pero espérame! ¡Otro Fuerza, Guerrera, viene allá! ¡Oye, nada más! ¡Cuál es cuál! ¡Ya había uno, ¿no? ¡Sí, pero cuál es cuál, por Dios! ¡Oye, espérate! ¡Ya había otro Blue Panther! ¡Ya había otro halcón negro! ¡Pero qué está pasando, doctor! ¡Oye, de qué se trata, Rivera! ¡Oye, no se va! ¡Ah, caray! ¡Fuerza, Guerrera, le quita la máscara al otro! ¡Fuerza, Guerrera! ¡El Mosco de la Merced! ¡La Triple A! ¡Es la Triple A, doctor! ¡No me digas estos malandrinos que tienen que hacerse! ¡Y aparece Safari! ¡El Mosco de la Merced! ¡Pues mira, sí! ¡Y es Abismo Negro! ¡Caray! ¡Llegaron, doctor! ¡Cómo le harían para burlar la vigilancia! ¡Y ahora sí llega el rayo! ¡Este es el... ¡Hay dos rayos! ¿Cuál será el verdadero? ¡Déjame ver por la... ¡No! Bueno, el rayo es más alto ¡No, este no puede ser, eh! ¡Pero ya le están quitando la máscara! ¡Y mira nada más! ¡Este es el felino! ¡Oye, ya! ¡Cuál es el felino! ¡Doctor, qué confusión! ¡Oye, qué es! ¡Triple A en el cuadrilátero de la México! ¡Oye, ya basta! ¡Ya basta de intervenciones! ¡Porque la triple A viene al recinto de la mejor noche libre del mundo! ¡Por qué arriba! ¡Pero dijeron que iba a haber mucha seguridad, doctor! ¡Yo no sé! ¡Ah, ya soltaron fuego! ¡Son los Vipers! ¡Es Electroshock! ¡Le quemaron el cuero cabelludo! ¡Ese mismo negro! ¡Con esas mañas! ¡El público ya enloqueció! ¡Se están llevando a esta psicosis! ¡Emilio Charles! ¡Jesús Úñiga! ¡¿Qué pasa?! ¡Oye, aquí viene Emilio Charles persiguiendo a psicosis! ¡Vamos detrás de él! ¡Viene también a unos pasos el cibernético! ¡Los están echando a una patrulla! ¡Los están metiendo! ¡Psychosis es el primero! ¡Y se escapa cibernético también con la máscara deshecha! ¡Aguien en su seguridad! ¡Eh! ¡No que no! Bueno, pues son las palabras del cibernético que burló a la seguridad Y también se lo están llevando justamente allá a la patrulla Nuestra cámara puede ver Y bueno, pues la policía está verdaderamente ocupada con todo esto ¿Qué pasa, Isteria? ¿Qué hacen aquí? Venimos a demostrarles que nosotros somos los mejores muchachos Bueno, pues son los mejores o no son los mejores Lo cierto es que en la puerta se lo están llevando también a policías Arturo Bueno, pues la batalla se dio de esta manera Con razón, doctor, yo no entendía nada No, Rivera, no, Rivera ¿Por qué? ¿Por qué? Esos vipers son la piel de Judas y mira el negro Casas Se va sobre Electroshock Ahí está Fuerza Guerrera sobre el Mosco de la Merced ¡Se están cumbiendo en serio, doctor! ¡Esto es histórico! Llegan a la mismísima calle de Doctor Revista Enloqueció Ya no sabemos qué es lo que está pasando Verdaderamente la gente Tiene aquí una patrulla gigante Se está dando cuenta de todo Ya tiene que arrancarse la patrulla Mira nada más Hasta la gente sale Las corretizas siguen de un lado a otro Esto es increíble Señoras y señores Sean ustedes testigos de la historia En la vida habíamos pensado Que pudiera suceder esto, doctor Y es momento, señores y señores Para vengar A las porras rudas y técnicas A todos los aficionados del Consejo Mundial de Lucha Libre A todos los fanáticos de la México y Caliceo Para establecer un frente común Hay que apoyar al Consejo Empadrísimo Porque esto, Rivera Esto no se vale Acá tenían que meterse Pues fueron a toser Vinieron a toserles de frente, doctor Lo volvieron a hacer Burlaron la seguridad Y ahí está Porti que va a decir Nomás no tienen el puesto de los de cabeza Porque Para algo hambre No desvíes la atención, Rivera Censurable lo de la AAA ¿Pero por qué? ¿Quién los dejó entrar, doctor? Yo que había buenas medidas de seguridad Pues tú has de ver El intervenido Cuy Zúñiga Yo estoy aquí ¿Dónde está el morral que traías Cuando llegaste, por Dios? Aquí abajo, mira Un morral de Utah ¡Ah! Se me hace que compraste las máscaras Bueno, pues Están regresando los gladiadores Aquí la nota es Que la volvieron a hacer los de AAA La verdad que sí Y esto no se vale Público de la Coliseo y de la México Unidos en un frente común Próximo Oye, doctor Doctor Ya están de regreso aquí los Vipers Se los había llevado la policía Y aquí los tenemos Aquí los tenemos Sí, señor Aquí estamos Y miren el escándalo Ya regresaron los Vipers Y vienen a provocar otra vez A la gente de la México Electroshock Está muy enojado Lo podemos ver Con nuestras cámaras Y la gente grita Fuera, 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 fuera De verdad que estos Vipers Están en un estado Verdaderamente bestial Efectivamente, señoras y señores ¿Por qué? Y respetuosos, por Dios Pues yo no sé ni de qué se trata Yo cuando al principio vi, doctor Vi que salía Pues el Guerrero Negro Vi que salía Fuerza Guerrera No, Rivera No, Rivera Te conozco, bacalao Pero yo No, se me hace Se me hace que tú sabías Tú sabías, Rivera Yo estoy aquí Como voy a saber A qué hora llegaban O si iban a venir Pero lo que sí Armaron la escandalera Eso nada más nos da Marquez para que el día 17 Vean padrísimo Ah, que compraron boleto Compraron boleto Pagaron boleto Estoy de acuerdo Y es el momento, señores y señores Todo el público de la México Y la Coliseo Con Frente Común, Rivera Sí, para apoyar a la AAA No, eso no es cierto Para apoyar al Consejo Mundial de Lucha Libre Todos a la arena A la Plaza de Toros, México Qué increíble esto, doctor Ya ahora sí se van las patrullas Uf, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Si compras el boleto Nadie te puede impedir entrar, ¿eh? Por eso Y ya ve que dice que yo el postal El postal es porque soy maldito Pero bueno Aquí está Ellos se metieron Pero tú les diste la máscara Tenemos que abrir una línea de investigación, Rivera, contigo ¿Caiga quien caiga? No, no, no Se trata de tanto Pero ¿sabes qué? Tú les diste la máscara Aquí adentro Si alguien le va a los Vipers Es Zúñiga Y Zúñiga, mire, ya cuando se fueron Ya queda tranquila la calle de Doctor La Vista Después de que hubo juego Pues caray, esto le da una vida El día 17 Yo vi dos felinos Dos rayos de Jalisco Dos Blue Panther Tres Fuerzas Guerreras Dos cubeteros 14 referis Dos hermanas de los mismos Y nadie sabía explicarme Qué rayos pasaba Efectivamente fue una confusión generalizada Amables amigos Vaya Frente Común Vaya barricada que formaron los gladiadores del Consejo Mundial de Lucha Libre Ante esta intromisión Violaron el espacio de la México Y eso no se vale Pero pagaron boleto, doctor Los Vipers Qué bárbaro Andaban con el chamuco adentro Eso no se puede negar Ya mira la gente de seguridad Ya, ya, ya Dicen mejor vámonos Cierren la puerta Ya no entra ni sale nadie Amables amigos Esto que acabamos de ver Es indignante Esto que acabamos de ver Es momento para que todo el público De la México y la Coliseo Formen un frente común Porque esto Les faltaron al respeto Y esto no se vale Mira El venirnos a faltar el respeto Aquí en nuestra casa Porque esta es nuestra casa Tienen que empezar por respetar Este público que es la Arena México Este público que es conocedor Este público que no acepta tonterías Como la que hace AAA Nosotros somos la clase Nosotros somos la categoría Nosotros tenemos recursos Para quitarle A las figuillas esas de AAA Lo hablador Nosotros Vamos a terminar con ellos Sobre todo con ese mediocre Del cibernético Que se puso mi máscara Me faltó el respeto Ya se lo va a pagar Y tú sabes Y el público sabe Que no nada más hablo Yo cumplo lo que digo Y también tu máscara Que has cotizado Ese farsante se la puso Claro que sí doctor Y vamos de acuerdo Yo no sé por qué Supuestos luchadores Que vienen aquí A la Catedral de la Lucha Libre Porque el rayo lo dijo Al público de la Arena México se le respeta Claro que sí Y la fuerza La fuerza se va a unir Porque todos ustedes La Plaza México Gritará ¡Consejo! 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 Gracias.